A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, o el dolor hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me ojiera, y toda mi amargura se mojó dentro de mí. Me duela hasta la vuelta, quizá que me olvidaste, de pensar que después Dios me destalló de ti. Y sin infancia, unida mi existencia, y sin los cien años, cien años, pienso en ti. Dip, 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 dip. Llenifici foram más eindiceses. Más ses de anilada dotaciones, Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, volvieron hacia mí. Y sin que me quiera, te hablé sin que me oyeran, y toda mi amaldura, se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que no olvidaste, pensar que mi despensión me estalló de ti. Y si, si, en varios siglos, unida mi existencia, y si, en cien años, cien años, pienso en mí. ¡Gracias, Chihuahua! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, que Dios los bendiga! La presentación magistral del señor Oscar Cruz, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar con nosotros, muchísimas gracias por apoyarnos en esta noche. Amigos, las sorpresas continúan, se los garantizamos. Las sorpresas, las sorpresas musicales continúan. Pero mientras ese momento llega, vamos a dedicar a todos y cada uno de ustedes una serie de melodías que también seguramente conocen.